Con la presencia del expresidente de la República, Rafael Correa, Alianza País realizará su convención nacional en Esmeraldas el próximo 3 de diciembre. Los asambleístas de este movimiento, por el ASUAI, Dori Solís y Juan Cristóbal Lloret, informaron que durante el encuentro se elegirán a las nuevas autoridades de la organización política. El Encuentro Nacional de Militantes de Alianza País incluirá el abordaje de temas que han causado división al interior de la agrupación. No, evidentemente la convención nacional también tomará una postura respecto de la consulta popular. Nuestra militancia y nosotros como organización política hemos fundamentado a la corte constitucional, no presiones, argumentos como corresponde dentro del momento en el que estamos viviendo y de la etapa de revisión de las preguntas de la consulta, el cuestionamiento a la consulta sobre el Consejo de Participación Ciudadana, el cuestionamiento a la pregunta sobre la postulación indefinida y obviamente tenemos cuestionamiento a la pregunta sobre la ley de plusvalía porque creemos que es una ley que ha combatido la especulación en el uso del suelo. Además la elección de autoridades del partido, actividad cuya legitimidad defienden los asambleístas de Alianza País que son parte de la convocatoria. Nosotros hemos actuado apegado a lo que establecen los estatutos de nuestra organización política que ha sido por cierto validado en las diferentes convenciones en las cuales hemos tenido. El máximo organismo de un partido, de un movimiento es la dirección nacional cuando no está reunida la convención y los actos que ha realizado la dirección nacional son todos ellos legítimos. En cuanto a la asistencia del presidente de la República, de puesto de la presidencia del partido y de otros miembros que apoyan al primer mandatario, se precisó. La decisión de participar o no por parte del presidente Moreno es una decisión que le corresponde indicar a él. Sandra Vélez, Telerama Noticias.